¡HOLI! Bienvenidos a un nuevo vlog. Abro este tal como cerré el último y es que, bueno, si es el mismo día, he vuelto a estar en la ciudad de Sudáfrica. Tengo que decir que ya aguanto muchísimo mejor esto de pasar la noche volando, trabajando y tal, ya lo llevo muchísimo mejor. O sea, mi cuerpo se está habituando. Ya son casi ocho meses volando para esta compañía, haciendo largos recorridos, vuelos nocturnos, casi siempre, toda la historia. Y ya mi cuerpo se está habituando, pues ocho meses. Bueno, estoy ahora mismo caminando, que es un solazo. Yo he puesto, bueno, bueno, no es de aquí una camiseta y una gabardina muy fina y llevo una bufanda en la mochila por si acaso. Pero me voy a quitar la gabardina porque tengo un calor, además así coge colorcillo a los brazos. Que ya, por cierto, no sé si se nota, he puesto mucho más morena. Me he puesto un poco paliduche, a ver que me cambie. Y ya otra vez vuelvo a tener colorcillo. Bueno, voy andando, que voy a ir a Westfield porque tengo que hacer dos cosas. Una es descambiar un pantalón que me compre que no me convence, lo voy a descambiar. Y otra es comprar el regalo que cumple mi hermana. Porque el cumple de mi hermana es dentro de diez días. Y, pero, pues, me pedí esos días libres y no me los han dado. Pero mi hermana viene a verme hoy es sábado, pues viene el lunes. Va a estar aquí tres días. Entonces lo que voy a hacer, ella no lo sabe, pero le voy a hacer una especie de supercilla de cumpleaños a ver qué tal. Le voy a comprar un regalito y luego a ver, quiero ponerle unos globos y unas historias así. Saldremos por aquí, por Londres. Pasaremos un par de días así de hermanas que lo he hecho mucho de menos. Y nada, vais a venir conmigo a ver qué le compro. No tengo ni idea. No, no tengo ninguna idea en mente. Tengo que ir a ver qué me inspira. Pero voy a Westfield, que es el comercial, el más grande que hay en Londres, creo que es. Es gigantesco y es de todo. De todo. Entonces yo creo que es algo. Me gustará para ella. Vamos a ver, vamos a ver. Lo voy a hacer. En fin, que dejo de subir caminos. ¿Qué pensáis que voy a coger? ¿Las escaleras mecánicas o las escaleras normales? Mmm, me he vivido y me he lanzado. Este centro comercial me encanta porque tiene de todo. O sea, esto es una pequeña porción del centro comercial, porque es gigantesco, gigante. La siguiente parada que he hecho ha sido White Rose. Bueno, ya la he cogido y le he comprado el regalo, pero les lo enseño. Pero me he basado en White Rose porque he ido a comprar la comida, que ya es el menú que voy a preparar. Estaba un poco indeciso, no tenía ni idea. Pero se me ha aclarado. Me ha llegado la... Se me ha encendido la bombilla, esto que no me salía la próxima. Y ya sé lo que voy a hacer para que cenar. Y también comprar cositas para cenar yo hoy y comer mañana porque mi madre llega a su mañana. Estoy muy contenta porque ya lo tengo todo en mi cabeza claro. Vamos a mirar. Os voy a enseñar qué compra de comida. Esto va a ser para mi cena de hoy. Esto es una bolsa gigante de cales, ¿ok? Salmón ahumado, que ya sabéis que me encanta. Y tomate de esto seco, que me encanta. Y ahora, para la comida de mi hermana, hay que poner una pista. Pollo guacamole. Pues sí, voy a hacer unos burritos, que tengo las tortas por ahí, con pollo, y le voy a meter verduritas, pimientos y otras verduras. Y voy a poner unos nachos con guacamole. Esto es un guacamole 100% naturales ingredientes, sin lactosa, vegano y sin gluten. Y ahora os voy a enseñar lo que le he comprado. Por una parte, estos globos, que esto se infla así, pone Happy Birthday, así chulo en rosa. Y estos que tienen confeti. Qué monos, me han costado carísimos. Pero bueno, me apetecía ponérselos así igual. Y luego le he comprado, aquí he enseñado algo con todo el poco glamour. ¿Os acordáis del body que yo tengo de la Barbie? Pues otro para allá, igual. Igual, igual. Y un mono, con este estampado, este New Look, esto. Chulísimo. Es así cortito. Súper chulo. Pues esto va a ser los regalos, aparte de la comida, y pretendo hacerle un bizcocho yo. A ver cómo me sale. Si no, tendré que ir a comprar uno del súper, pero voy a intentar hacerle yo un bizcocho. Aquí va mi Max, ensalada, con cale, un millón, no sé cuántos kilos de salmón ahumado, aguacate, tomatito, y lleva también frutos secos. Y creo que al lado me voy a poner estas tortitas de arroz, de maíz, que no deberé tomar hidratos por la noche, pero tengo hambre. Así que van a caer. Eso no tiene nada que ver con el cumpleaños de mi hermana, pero yo os lo cuento. Me he levantado súper enérgica, recogí la habitación, y he dejado otro editando, que está ahí un proceso. Y ahora me voy a ir al gimnasio. Estoy aquí con mi ropa. Hace un tiempo buenísimo, así que después creo que me voy a poner un poquito en el jardín otra vez a tomar el sol, que estoy ya morenita, morenita. Morena londinense, cágate. Ya es por la tarde. Se me lo que con los auriculares cuesta. Y nada, esta mañana fui al gimnasio, luego tomé un rato el sol, me hice la comida, me intenté dormir la siesta un pelín, me puse el arma para que no se me fuera de las manos, pero empezó a sonar un arma de un coche, abajo en la calle, y ya me he despertado y no conseguí dormirme. Pero bueno, no pasa nada. Me pité, bueno, me levanté de la cama, he editado un vídeo, me entró como gustilla, pero dije, Angie se cabal. Me tomé como medio litro de agua y me piqué una manzana a trocitos, le eché mantequilla de cacahuete. Delicioso, no mucho, o sea, me controlé, quería echarle más, pero no. Y así que me tomé un snack sano, a la par que delicioso. Y nada, ahora salgo, aprovechando que todavía hace sol, voy con una falda corta para que me dé el solecillo en las piernas. Y voy a comprar los ingredientes que me faltan, tanto para los burritos como para el bizcocho que voy a hacer al final, que voy a hacer un bizcocho de plátano, porque ya que he tenido 250 plátanos congelados, a taquito, he sacado dos, que se vayan descongelando, y voy a intentar hacer un pastel, un bizcocho, con eso. Me hace falta comprar un par de ingredientes, nada, muy pocos ingredientes, casi todos los tengo, pero me ha faltado un par de cosas, que ya la veréis, porque ahora os voy a enseñar cómo lo hago. Me he tirado en recetas que he visto por internet, yo siempre hago cuatro o cinco recetas, y las mezclo todas, y hago como a mi estilo. No le voy a echar azúcar, sino que le voy a hacer otra cosa, y ya veréis, y nada, ese es el plan, hacer la compreta esta, volver a casa, poner a hacer el bizcocho, y mientras que se va haciendo el bizcocho, voy a limpiar un poco, recoger un poco la casa, y luego me voy a ir a gimnasio otra vez, a la segunda sesión de hoy, porque me he perdido dos sesiones, que bueno el color de uñas, se ve ahora perfectamente, los rosas, Barbie, que es, me encanta. Os llevo la camiseta de madrugares de guapas también. Muy bien, para hacer el bizcocho, primero he puesto aquí, unos 150 gramos de harina sin gluten, un sobre de levadura, que son unos 15 gramos, y yo he tomado un poco de nuez moscada, y una pizquita de sal. Y ahora, aquí llevo otro, en un cuenco, he puesto dos plátanos que están maduros, que lo estaban congelados, por eso lo voy a quitar ahora el líquido, que lo me he congelado, y voy a echar tres huevos, un chorrito de leche de almendras, una cucharada de aceite de oliva y virgen extra, y voy a picar estos dátiles también, en vez de echarle azúcar, le voy a echar dátiles. Le he he hecho al final, como la mitad de los dátiles que veo aquí, y lo he mezclado todo bien, hasta que he quedado así la pasta homogénea, y ahora he preparado en el molde este, con el papel de plata, puse antes el horno a precalentar, a mitad de temperatura, y ahora voy a llenar esto, y lo voy a meter en el horno, durante una media hora o así, pero me lo iré pinchando, para ver cómo va. Mientras que se termina de hacer los bizcochos, voy a hacer una de las partes favoritas, cuando incumple, que es envolver los regalos. ¡Holi! Son las nueve de la mañana y así estoy. ¡Holi! ¡Holi! ¡Gracias! Y aquí la cama, con los globos con confeti, los regalitos y muchos chocolates y una carta ahí que le he hecho. ¿Te ha gustado? ¡Uy! ¡Se ha caído el happy! ¡No! Así ha quedado mi bizcocho y ahora le voy a echar, bueno, le voy a presentar con mantequilla de cacahuete por encima. ¡Holi! 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 Bueno, Bella, cuéntame, ¿qué te ha parecido cómo te he puesto los globos y toda la decoración de la habitación? ¡Holi! 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 ¡Me he emocionado! ¡Casi lloro con las lágrimas en los ojos! ¡Tirando globos! ¡Todo súper guay! ¿Y los regalos te han gustado? ¡Me han encantado! ¡Dentro poco me los pongo ya! ¡Anda va a calorcito! ¿Y qué te ha parecido la comidita que te he hecho? ¡Los burritos, los nachos! ¡Riquísima, riquísima! Y el bizcocho, ¡like! ¡Súper lleno! ¡Súper lleno! ¡Muy bien! ¡Me ha alimentado muy bien! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Party en Londres! ¿Party en Londres? Sí ¿Dónde vamos a ir? ¿Cómo se llama el sitio? ¿Majiki? ¿Majiki? Un jaboyano. No sé. Un lunes por la noche. ¿Qué me va a suceder? Nosotras. ¿Alguien más? No lo sabemos. ¿Pero es duro o no? Correcto. Hay mucho viento y no sé si me estará escuchando bien, pero estoy aquí con mi hermana, a la que, como veis, ya va estrenando el body de Barbie que le regalé. Y nos hemos venido a una de las zonas más turísticas de London, que es Westminster, y nos estamos aquí dando un paseíto. Ella ya lo conoce, pero hacía tiempo que no venía. Porque estamos aquí viendo las zonas y haciendo fotos que me he traído hasta la cámara. Y... Y nada. Tenemos un día de hermanas. ¿Cómo estás? No, tú estás en Londres por ahora. Muy mala, muy mala. Muy mala. ¿Te trato mal? Total. El sufrimiento que tengo en todo lado. Menos mal que nos queremos. Mirad qué hermana más guapa tengo. La Barbie. Bueno, Bella, cuéntame. ¿Te está gustando Londres? Me está encantando. Ya he venido unas cuantas veces, pero es que me encanta Londres. Quiero ver la ciudad de mis sueños. Pues nada. Tienes que venir más veces a visitar a tu hermana, a tu querida hermana. Sí. Sí. Estamos ahora mismo en Covent Garden. Nos hemos hecho 28.000 fotos aquí. Os dejaré alguna porque hemos hecho 20.000 fotos de por aquí. Y nada. Está todo como bien galenado por lo del tema de la boda. Que ya ha pasado, pero nada. Aquí nos vamos a tirar con la temática de la boda hasta los restos. Y hemos sentado en Kiki Key y ahora vamos a ir a Paper Chase porque a las dos nos gustan mucho las manualidades y los postis y todas estas historias. Y nos queremos aquí comprar algo. ¿Estás probando mi cámara? Sí. ¿Te gusta grabar con la cámara analógica? Está muy bueno. Con la cámara digital. Sí. ¿Manda un saludito? Que la verdad es que estoy muy contenta de que tengo que estar con mi hermana. La he echado mucho de menos, la he echado mucho de menos bella. Estoy muy contenta de que hayas venido a venir. Por fin. Y también estoy muy contenta del buen clima que nos está haciendo. Queremos muchísima suerte. Hace un solazo. A ver, graba arriba. Hace un solazo brutal. Estamos echando un muy buen día hoy. ¿A que sí? Sí. Este es el fin de... Bueno, los tres días de cumpleaños de la buena gitana que le manda a mi hermana. Pues estamos todavía en celebración. All the beautiful people. So, if you're ugly, just leave right now. It's okay. Somebody got to be ugly so we can know who's pretty. Alright. Oh my God, look, look, look at the ugly lady. She leaving. Okay, bye bye. Some ugly people. Moura 망izadella. And nobody else here ... Everybody outside, everybody outside. Wanna pull ông i outside. We're not. Everybody looks high there. Everybody wants to smile there. Anybody want to lie, that's nice, no. Oh, now, you want a kill. Oh, now, you want a tir. Oh, now, you got to kill. Oh, now, you got the kill. That's, what people else. Oh, now, you got the cancer. Oh, now, you want a laugh. Oh, now, you need to kill. Ok, ahora está mostrando, no hagas eso En fin, he empezado a grabar el espectáculo, pero he parado porque me han sacado a mí de voluntaria obligatoria para hacer ahí la actuación, ¿vale? Y estas cosas, se lo sabéis nerviosa, seguro me sacan Pues esas cosas siempre me pasan Y yo con toda la... ¡Para que son nerviosas! Pero me he reído muchísimo, me lo he pasado bien, me lo he pasado bien Está guay con eso Vamos a hacer ahora una especie de mini haul de Paper Chase de cosas que no son mías ninguna Son cosas que se ha comprado o que ha regalado mi hermana que se ha vuelto un poco loca, la tengo detrás de la cámara ¿Saluda por detrás? ¡Oli! ¿De algo? Un poco loca, tampoco me he vuelto Sí Mi hermana ha venido a Londres, ha entrado en Paper Chase y ella ha decidido que no va a salir más de Paper Chase en su vida ¿Cuántos Paper Chase has visitado ella? Pues los que había ¿Cuántos? ¿Cinco o seis? Los que me encontraba por el camino Le ha encantado Paper Chase Yo ya se lo estaba diciendo que le iba a gustar muchísimo Entonces os voy a enseñar las cositas que se ha comprado ella que a mí me han dado muchísima envidia pero que yo ahora mismo no puedo comprar más cosas porque no tengo donde meter tantas cosas Entonces os voy a enseñar un haul de cosas de mi hermana Lo primero que os voy a enseñar es esta libreta que me parece ideal y que la he estado buscando para comprármela yo igual pero él no lo ha encontrado, solo quedaba esta y se la ha llevado ella Tiene la portada de mariposa y purpurina y es súper mona y luego la abrimos Tiene las páginas así a raya con unas mariposas ¡Qué ideal! La portada rosa y tiene aquí unos bolsillos como para meter tarjeta y por aquí también y lo mejor de todo es que tiene este bolsillo aquí como una especie de estuche y esto es lo que más me gustaba y aquí puedes meter pegatinas, tarjetitas y todas las cosas que yo utilice para decorar el cuaderno los puedes meter en el bolsillo este y también lo bueno es que se puede reciclar si se te acaba el cuaderno te puedes quedar con la pasta, ¿no? Sí, es verdad puedes coger las portadas y cambiar el cuaderno de dentro Total, que a mí me ha parecido una cosa ideal Otra cosa ideal es este set que se ha pillado que es para hacer tarjetas sobre todo para rollo tarjetas de cumpleaños tiene tarjetas que pone thank you y hello you muy bonitas como con motivos florales y los sobres que son este que es como moradito y el otro que es más bien un uff se me cae un turquesa grisáceo y también vienen como unas hojas con flores para escribir cartas y me parece perfecto y ella me ha dicho que se lo ha comprado sobre todo para cuando haga tarjetas de cumpleaños o de agradecimiento o cumpleaños o cualquier otro así celebración pues le va a hacer tarjetas con este set y además huele a papelería nueva huele a libro nuevo huele a primer día de cole que más ha cogido este set de bolígrafos tan monos que son todos en tonos pastel son como bolígrafos de estos de gel si son bolígrafos de gel tal cual y son 12 en colores pastelitos pues son rosa moradito azul para las tarjetas de cumpleaños para las tarjetas de cumpleaños va a hacer este año unos tarjetones de cumpleaños ideales que más yo ahí lo puse que ya lo habéis visto los globos de confeti pues le ha gustado mucho y se ha pillado otros pero que son como de colores de unicornio que son estos que se lleva ahora que es como el mmm vamos a enseñar uno enseñar pero el que yo le he regalado es en los colores en color dorado y el que ya se ha cogido es parecido a este pero los confetis de dentro son como ese rosa rosa unicornio que es como un rosa que depende de como le da la luz se ve como más azul o más rosa pues como estos pero en estos tonos y se los ha cogido porque va a celebrar su cumpleaños más veces porque ella ha decidido que va a celebrar su cumpleaños varias veces aquí ha sido la primera celebración pero luego ella va a seguir claro yo voy a seguir porque solo su cumpleaños una vez al año una vez al año muy poco entonces una de las varias celebraciones que va a celebrar su cumpleaños que es verdad o no es verdad porque os voy a decir lo celebra conmigo lo va a celebrar con mis padres otra vez lo va a celebrar con sus amigas en Sevilla y lo va a celebrar con sus amigas en Madrid no lo voy a celebrar en Sevilla dos veces claro con papá y mamá no no uno en plan de día y otro de noche vale entonces lo va a celebrar aquí en Londres conmigo con mi padre y con mi madre con sus amigas de Madrid con sus amigas de Sevilla y con otras amigas de Sevilla se lo va a celebrar cinco veces claro what? ¿cuál es el problema? what? conclusión en una de esas cinco veces va a poner estos globos claro que se parecen a estos pero son en otros colores y ahora me ha regalado a mí me ha hecho una tarjeta y me ha regalado estas pegatinas con motivos de Londres que son muy ideales que a ver dónde los pego porque luego me da pena gastarlas pero las utilizaré son muy bonitas y son como acolchaditas y también ha comprado unos llaveritos de estos el color del confeti de los globos que os he dicho antes con otras iniciales la A y la B de Angie Bella nada esto ha sido el mini haul de Paper Chase cosas que no he comprado yo nada que las ha comprado toda mi hermana hola queréis saber lo que es tener un día de locos os voy a contar lo que es tener un día de locos esta mañana me he levantado en Chicago bueno todo esto mi hermana se fue y yo tal como se fue me fui yo también a coger el vuelo para Chicago entonces yo esta mañana me he levantado en Chicago he hecho una sesión de yoga en la playa le gusta tomar el sol una hora en la playa luego me he hecho un poco tenía que comprar un par de cosas he vuelto al hotel me he pegado una ducha he hecho turismo durante 3 horas por Chicago nada, hemos vuelto al hotel me he preparado me he cogido el vuelo de vuelta unas 8 horas más el tiempo del boarding y el de boarding he llegado a Londres he llegado a la casa he desechado la maleta la he vuelto a hacer me he duchado me he lavado el pelo toda la pesca me he ido para el aeropuerto he esperado el vuelo que tenía que coger iba hiper lleno iba como mil millones de billetes de standby me he quedado fuera entonces me lo he cambiado para el primer día por la mañana me he vuelto a casa todo esto, todo lo que he hecho hoy todo lo que he hecho hoy porque todavía no me he ido a dormir hoy y acabo de llegar a casa y nada me tengo que levantar a las 2 y media de la mañana o sea que brutal un día, hoy, brutal entonces hace un calor en Londres estamos a 30 grados, what? en que momento estoy muy cansada o estoy hiper maquillada verdad o sea, no se creo que se nota en la cámara todo lo maquillada que voy porque es que tenía tan mala cara que yo te digo es que con este careto no voy a ningún lado oh y nada lo que... me encantan mis poses mi forma de de ponerme a hablar super natural me voy a desmaquillar me voy a cambiar y... y nada voy a editar este vídeo y me voy a preparar la cena me voy a dormir voy a intentar estar dormida a las 8 o a las 8 y media lo voy a intentar a ver que sale en fin que nada que cierre este vlog ya que... otra vez ha sido un poco así como muy... mix de todo pero bueno eh... os dejo por ahora ahora cuando termine os dejo algunos stories destacados que he subido a Instagram últimamente incluyendo algunos de Chicago y de cuando está mi hermana y nada que os mando un beso muy 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 grande y una agotada Angie se va a poner a editar y lo hago a dormir chao para todos mis amigos españoles especialmente aquellos que están en Sevilla que se quejan de que no para de llover y que hace muy mal tiempo mirad como está el tiempo en Londres aquí ya es tiempo de minifaldas y sandalias guau con el barrio que se les pido para hacer es más liger porque eso es el carter que se hace en Chicago te amo te pido escuchas y esta bien Gracias por ver el video.